Música No es para que hablar, estamos aquí en provincia Los tigres de Borimican, ya tu sabes Hightower, Borimican Moviéndose en todos los lados, para adelante, para atrás Nuchos, en todos los lados, lo que hay es Moves Esto es Agresividad Esa es ella, al cuarto nivel Suelta Delen, si es real que es que ella pide Delen, si bailando ella se sirve Delen, si perreando es una guile Bailando ella se sirve Es su vela, Delen Delen, actúe que sea bocón Delen, hay que no aguantar presión Delen, hay que hable mi canción Y lo pico en mi fiesta, bailando a mi reggaetón Demuestra lo que sabes, si tu eres brabocona Aquí llegó el león que te controla, leona Cuando son del tempo, tu cuerpo no razona Y baila con cualquiera que esté por tu zona Síguelo, si es reggae que tu quieres, pídelo Saquen los medales, activenlo Voy a darle poco en los bocones, yo tengo mi razones Voy a darle su noche buena como discorrales chones Oh, si cuantos los DJs de milcorillos.com Que me toquen la canción de los tigres Que están aquí de mi body, me cancru De FIJ, de los high tower Deja mi pana, no me importa quien se crea Ni mucho menos con el toro que usted hackea La gente de high tower, sale por lo que sea Aunque yo ande solo donde quiera que me vea Y coja, coja porque sigo bien valiente Quítate del frente, antes que se te aviente Te conviene a ti, así que párate, detente Así quítate de arriba Por mi canister TV Pa' que no te pierdas, recuérdate con lo que yo ahorita Estamos en televisión ahora No está partida, estamos en televisión Por mi canister TV ¿Se imaginan como a esa mujer flotendría? Pueden pasar dos días Y todavía no soy Superman Ni tú la mujer maravilla Tía, a ti también te gustaría No se va a un de nadie Si tú lo haces, lo haces Dejemos el buquita, vamos a hacer las paces Vamos juzgando milos pa' después Tratarte en mi cuarto Pa' que diga que gozaste Y delen, ella quiere que la suele Y delen, la ponemos a que duele Y delen, te preocupes o no duele Te lo decimos pa' que te consuele Y delen, delen, actúe que se abocó Y delen, hay que no aguantar nación Y delen, hay que hable mi canción Y le brito en mi fiesta bailando a mi reggaetón Ella pide que de después yo le doy Chiquete eso, chiquete eso, chiquete eso Chiquete eso, chiquete, chiquete Tú sabes que sí, duro, duro, te lo doy Yo soy muy mayate, duro, duro, te lo doy Ay, chau, eh, te lo doy Delen, si es real que te ella pide Delen, si es bailando y accesible Ay, delen, si es grande, es una guile Bailando y accesible Vuela delen, delen, actúe que se abocó Delen, hay que no aguantar nación Ay, delen, hay que hable mi canción Y le brito en mi fiesta bailando a mi reggaetón Si tú quieres que te demos, pues cógelo Si me hiccan, HTTV ¿Verdad? Chiquete водa Chiquete eso Vaya, me quité López